Las mujeres del norte del Cauca decidimos marchar porque la minería ilegal a gran escala y a mediana escala está arrasando con los territorios y está imponiendo en riesgo la vida de mujeres, hombres y niños en el territorio. La situación actual de mi comunidad es una comunidad que se volvió minera de la noche a la mañana, que van a hacer minería a otras partes y que de alguna manera se ha salvado de la minería a gran escala y con retroexcavadoras ilegalmente porque como comunidad hemos decidido hacer unas acciones y decidimos sacarlas antes y protegernos antes de que llegaran. Bueno, hay 268 títulos mineros, fue la cifra que nos dio la Agencia Nacional Minera esta semana. Hay de esos 268 con licencias ambientales y ninguno con consulta previa. Bueno, con el Estado hemos acordado unos puntos básicos y es en principio la erradicación de la minería ilegal en el territorio del Cauca. Ahí el Estado se ha comprometido, hay una voluntad del Estado por erradicar la minería ilegal. Y en principio también estamos hablando de unos planes de garantía y de seguridad que esa erradicación de la minería ilegal podría poner en riesgo la vida de nosotras y de la gente en nuestro territorio y este ha comprometido a hacer unos planes y unos protocolos de protección para la gente.